¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Corazón Turco. El día de hoy les tengo un video muy interesante, porque la primera vez que yo vine a Turquía, no me esperaba que me dijeran que el mismísimo Santa Claus nació aquí. Entonces, bueno, nosotros religiosamente lo conocemos como San Nicolás. Así es que en este video les traigo toda la historia de este personaje. Así es que vamos a verlo. Amigos, como ya les he mencionado, en el siglo IV, en la ciudad de Patara, hoy la actual Gelemish, provincia de Antalya, Turquía, nació San Nicolás. Se le ubica en la religión como San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari. La primer ciudad es turca, donde creció y vivió y ahora es llamada Demre, y de Bari porque a Italia fueron trasladados sus restos. Hablemos de su historia. Nació en el seno de una familia adinerada, pero desde niño mostraba un carácter generoso. Sus padres eran fervientes cristianos quienes lo educaron con la fe. Con el paso del tiempo, se quiso convertir en sacerdote. Cuando murieron sus padres, heredó una gran fortuna que puso al servicio de los pobres y se fue a vivir a Mirá, hoy Demre en Anatolia, aquí en Turquía, donde lo nombrarían obispo de un modo singular. Cuenta la historia que el anterior obispo de Mira había fallecido, y varios sacerdotes y obispos de otras partes no se decidían quién sería el próximo. Entonces, al no ponerse de acuerdo, decidieron que el próximo sacerdote que entrara al templo sería. Y casualmente entró Nicolás. Mientras era obispo, erradicó cultos paganos y ordenó demoler el templo de Artemisa y otros más. El emperador Licino lo encarceló y le quemó la barba, y lo torturó, hasta que fue liberado por el emperador Constantino. Se dice que era un hombre dulce y sabio en sus conversaciones, pero si alguien poderoso era déspota y egoísta con los pobres, Nicolás actuaba con rigor. Se le atribuyen muchos milagros, pues cuando Nicolás era joven, un anciano desquiciado y miserable obligó a sus tres hijas jóvenes y honestas a llevar una mala vida. De ahí que Nicolás echó por la chimenea del viejo varias monedas de oro que milagrosamente cayeron en unas calcetas de lana que las jóvenes habían dejado colgadas secándose. De ahí vendría la tradición de colgar medias tejidas para recibir regalos en Navidad. También solía dejar dinero en los zapatos de la gente pobre que dejaban a las puertas de sus casas. Otro milagro es haber resucitado a unos niños quienes cayeron de un árbol y muerto al instante, entre muchos otros. Pero uno de los milagros recientes fue en la Segunda Guerra Mundial. Así como lo oyen, obviamente este santo ya había muerto, pero se cuenta que en un bombardeo a la ciudad de Bari, Italia, una madre se separó de su niño en esa confusión, apareciendo este bebé después en su casa, sano y salvo. El niño contó como un hombre que describió como San Nicolás lo ayudó y protegió a llegar a casa. San Nicolás murió el 6 de diciembre en el año 343 en Mira, pero sus restos descansan en la ciudad de Bari, pues sus restos fueron sacados de ahí mientras la conquista musulmana. Por sus milagros se le tiene especial devoción en Oriente y Occidente. Aún en la actualidad se le tiene devoción, aunque ahora con una imagen mucho más comercial, ya que pasar de ser San Nicolás como era en la realidad, ahora se conoce como Papá Noel o Santa Claus. Pero estos vienen a ser cuentos, ya que tanto Noel y Santa Claus son casados y con hijos y trabajaban con duendes y con renos. Al final, todos estos cuentos se inspiraron en la bondad y en la historia del santo. ¿Qué les pareció este video? A mí me conmueve más la historia original, o sea, la de San Nicolás. Déjenme en los comentarios qué recuerdos lindos tienen de su infancia donde les haya dejado regalos. Amigos, ¿qué tal les pareció esta historia? La verdad es que está muy, muy interesante. Y sobre todo, que a raíz de todo lo que este santo hizo en vida, es que nosotros, cuando somos niños y también adultos, nos emocionamos en estas fechas, pues por los regalos, lo que significa compartir con el prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, amigos, también no se olviden que tenemos un giveaway de Navidad. Y esto es porque nosotros, Corazón Turco, les queremos regalar una caja llena de cositas hermosas de aquí de Turquía, seleccionadas por nosotros mismos. Pueden ser ojitos turcos, juego para el café, pueden ser pashminas, puede venir un poquito de todo. Y bueno, para poder participar, lo único que tienen que hacer es comentar todos los videos del mes de diciembre. Y por favor, estar suscritos en este, su canal. El 24 de diciembre daríamos a conocer al ganador o la ganadora. Así es que espero y no te pierdas este concurso para que te lleves hasta tu casa un chorro de cositas turcas que nosotros te queremos regalar. Amigos, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Los queremos mucho. Un beso. Bye.